Pelea entre uribismo y petrismo por mesada 14 El representante uribista Carlos Eduardo Osorio aseguró que no es cierto que el expresidente Álvaro Uribe haya quitado ese beneficio a veteranos militares y policías. Con 99 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de acto legislativo que aprueba la mesada 14 para veteranos de las fuerzas militares y la policía. Horas más tarde, la decisión del Congreso ha generado intensos debates entre sectores políticos. Desde la bancada de gobierno, algunos expresaron su satisfacción como representante Pedro Suárez Baca, quien destacó que esta iniciativa fortalece la relación entre el Ejecutivo y las fuerzas militares. Nuestros veteranos merecen que esta mesada regrese, dijo. A esta posición se sumó el ponente del mismo sector, Heráclito Dandínez, que le agradeció a los representantes y agregó que, esta Cámara de Representantes le cumple a las fuerzas militares, a sus familias y a los similos que presta los servicios al Ministerio de Defensa. A través de su cuenta de equis, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, se pronunció por la media, responsabilizando al gobierno del expresidente Álvaro Uribe de haberla quitado en 2005 y al de Gustavo Petro por haberla restituida. Señor Soldado y Policía, en 2005 Álvaro Uribe le quitó a usted y a los veteranos la mesada 14. Hoy el presidente Gustavo Petro se la devuelve, indicó el congresista. También exclamó, aprobado en último debate la mesada 14 para las fuerzas militares, ley que propuso y tramitó nuestro gobierno. Pero los comentarios de Arias generaron reacciones por parte del representante del Centro Democrático Carlos Eduard Osorio. Ni corresponde a la verdad que el expresidente Álvaro Uribe le haya quitado a los soldados, policías y veteranos la mesada 14, la cual por cierto ayer, hoy y mañana han disfrutado, disfrutan y seguirán disfrutando. No es cierto que el presidente Gustavo Petro se las esté devolviendo. No se puede devolver lo que nunca se ha quitado y ha estado en el patrimonio de los servidores de la fuerza pública. Además, digo, cosa distinta es la incertidumbre jurídica que existía sobre la materia, frente a la cual el Congreso de la República, en buena hora, con el apoyo de todas las bancadas sin excepción, decidió intervenir para superar cualquier sombra, oscuridad o asomo de duda sobre el particular que pusiera en riesgo dicho derecho. Por lo demás, en sentido contrario a lo expresado por el senador Wilson Arias, una acción justa, importante y reivindicatoria expresada por la Cámara de Representantes fue extender los beneficios de la mesada 14 al personal no uniformado adscrito al Ministerio de Defensa, que no lo viene disfrutando a la fecha, dándose así un tratamiento discriminatorio. Frente a esta situación la plenaria de la Cámara de Representantes, nuevamente con el apoyo de todas las bancadas, decidió hacer justicia, muy a pesar de que el gobierno de su presidente Petro, a través del Ministerio de Hacienda rintió un concepto negativo, pretendiendo injustamente excluirlo. Esa sí es la verdad, respetado senador, indicó.